Hola YouTube, ¿Cómo andan? Yo soy Lucho Garrán, bienvenidos a este video, muchas gracias por estar viéndolo. Es un video que tal vez sirva para todos aquellos que están buscando esa información necesaria para poder realizar las cosas en su vida, para poder materializar, para lograr metas, para concretar objetivos y se trata de cómo manifestar. Si me siguen de hace algunos años, seguramente ya sabrán que hice un par de videos al respecto sobre el Vision Board, sobre cómo manifestar cosas en tu vida. Me parece que esto que les voy a compartir el día de hoy resume muy bien esos dos videos, pero sobre todo aporta algo que me pareció interesante que no tenían los otros dos videos. Estos son 7 pasos para poder manifestar cosas en tu vida. El número 1 es decidir lo que quieres. Si no sabes qué quieres, entonces cualquier cosa te va a hacer feliz, pero si sabes lo que quieres, tienes que ser muy específico en cómo lo quieres porque se te cumple, entonces hay que pedir bien. Y sobre todo esto de saber qué quieres, habla del conocimiento que tienes de ti mismo en el mundo, qué es lo que te aporta felicidad o que te trae buenos momentos. Entonces hay que saber qué quieres. Paso número 2. Hay que sentir la energía de ese deseo. Por ejemplo, si quieres manifestar un viaje, entonces a lo mejor lo que pensamos siempre es al destino, es el hotel o el vuelo en el avión. Pero si puedes ir un poquito más allá, relaciona tus deseos con aromas, con sonidos, con emociones, con sensaciones. Entonces imagínate, si quieres un viaje a la playa y marchar a lo lejos las olas del mar, sentir el sol en tu cara, sentir tu piel con el bloqueador, con los hidratantes para no quemarte tanto. Imagínate tener tu pie metido en la arena, sentir los granos de arena entre tus dedos, sentir ese momento de relajación, de que sabes que estás en un lugar en donde lo único que tienes que hacer es relajarte y tomarte tu piña colada, tu cerveza bien fría, ponerle limón a esa cerveza. Imagínatelo. Esa es la energía del deseo. Número 3. Visualiza bien tu deseo. Tiene que ver con lo anterior. ¿Cómo vas a experimentar esto que quieres? ¿Cómo es que ya lo tienes? Imagínate que ya estás ahí. Visualízate ahí. Había un anuncio antes que decía visualízate ganador. Y es que muchas veces, a veces no podemos imaginarnos aquello que no conocemos. Pero cuando ya has visto aquello que quieres y ya has más o menos experimentado aquello que quieres, es mucho más fácil. Y esa parte de la visualización tiene que ver también con el vision board. Crear un montón de imágenes para que tu cerebro vaya buscando. Es como meterle información al cerebro para que vaya corriendo en un plano secundario aquellas imágenes que tú le metes y que entonces cuando las encuentre vas a ver tu cerebro, pero también tu espíritu, que ahí es donde. Es algo complejo, pero si ya practicaron la manifestación, saben de lo que estoy hablando. Número 4. Libera los pensamientos limitantes. Mucha gente, antes de decir que sí, ya tiene el no. Mucha gente dice, no voy a poder, no voy a tener el dinero, no voy a tener los amigos, no tengo la belleza suficiente, no tengo el tiempo. Ya sea que tú o alguien de tu familia sea quien introduce esos pensamientos negativos, esos stoppers, esos blockers a tu momento de decrete, al momento en el que estás manifestando, tienes que callar esas cosas. Ya sean los miedos, las carencias, el resentimiento. Todas las emociones negativas son stoppers. Si vienen de ti, a lo mejor no es tan fácil que los ubiques porque estás envuelto en tus pensamientos todo el tiempo, pero es mucho más fácil ubicarlos cuando vienen de alguien externo. No te pasa a veces que estás haciendo un plan y alguien te dice, ay, eso no porque a mí no me gusta. Ay, eso no porque yo ese día tengo un compromiso. Entonces es como, wey, no es tu experiencia, es mi experiencia, es mi manifestación, es mi deseo y lo voy a lograr. Y todas tus cosas negativas, todos tus nos, se tienen que callar. Y tu responsabilidad como persona que quiere manifestar es que calles justamente esas cosas negativas. Y cinco, cree en ti y en la capacidad que tienes para manifestar cosas. La verdad es que a veces no nos damos cuenta de la capacidad tan grande que tiene nuestro cerebro para mandar señales afuera y atraer cosas, ¿no? Ya sean buenas o malas. O sea, la verdad es que no estamos conscientes de esto todo el tiempo. La gente que ya se dio cuenta de esto, la verdad es que tiene una situación de ventaja en la vida. Pero si tú eres capaz de analizar lo que estás pensando todo el tiempo, o sea, un día que digas, oye, hoy voy a tratar de ser más consciente de mis pensamientos, te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que te pasan en esta vida son porque tu cabeza, tus pensamientos, tu energía, tu espíritu, todo vibró para atraerlo. Acuérdense que todo es magnetismo. Y rápidamente les voy a platicar algo. El otro día escuché que cuando uno ya tiene una idea en la cabeza, no es porque tú lo estés pensando, no es porque tú lo quieras, sino porque esa cosa te está buscando a ti. Entonces, lo único que tienes que hacer es dejar que las cosas fluyan para acercarte a eso que te estás buscando. Y probablemente, porque seguramente eso ya te está llamando y tú lo estás escuchando su voz decir, quiero este viaje, quiero esta experiencia, quiero estos sentimientos, quiero esa sensación de estar acompañado, de tener amor, de tener a alguien que me quiera en la vida. O sea, lo que ustedes piensen, ¿eh? De eso se trata esto. Esa cosa ya te está buscando a ti. Solo es que lo dejes que te encuentre. Número 6. Tomar acción inspirada. Que tiene que ver un poquito con lo anterior. Mucha gente dice que esto de la manifestación es una tontería porque es pensamiento mágico y que no porque quieras ser un buen cantante y lo quieras manifestar ya vas a tener buena voz. Pero lo que sí puede suceder es que a lo mejor lo que tienes es una voz que no sea entrenada. Y entonces, la acción inspirada, si tú quieres ser cantante, no quiere decir que te pongas a cantar como loco en tu casa, sino que busques quién entrene tu voz para que puedas cantar mejor. Y entonces, eso es la acción. Parte de ser objetivo con los deseos, o sea, con lo que quieres lograr, pero tomando acciones que tengan sentido y que te coadyuven, que te lleven a lograr esa meta. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Pero bueno, justo va por ahí, ¿no? Dar pasos. Porque aunque sean pasos pequeños, pues te van a acercar un poquito más a lo que quieres el día de hoy. Número 7. Tienes que dejar que el proceso suceda. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que a veces estamos como tan intensos, a que queremos algo de determinada forma, que queremos que sea así. O sea, ven toda la expresión, ven todo el restrain, todo el estrés, y la verdad es que eso tampoco ayuda. O sea, sí hay que desear las cosas fuertes, pero hay que poner libertad, ¿no? Hay que dejar que la vida fluya y que todo suceda, ¿no? Es como buscando a Nemo, ¿no? En la gran corriente. Que tienes que dejar que la vida te lleve, ¿no? Y tienes que disfrutar los ups y los downs, ¿no? Las partes positivas y las partes negativas de la vida. Justamente porque así vas a llegar a eso que quieres. Y poniendo estrés de más en tu vida, pues solamente te vas a cansar más, te vas a desgastar. Y probablemente no te des cuenta de lo mágico que existe alrededor de todo el proceso de lograr y de manifestar las cosas. Entonces, esos son los siete pasos para poder manifestar. Me gusta mucho este tipo de contenido porque yo creo fielmente en ello. Ya les he hecho otros videos. Estoy tan seguro que esto de la manifestación funciona que dije, ahora que me ponga a hacer el video, está muy feo el día. Pero ojalá salga tantito el sol. Y miren qué solazo acaba de salir para poderles hacer este video. Aunque ya tengo los ojos así chiquitos porque ya no puedo ver. Pero yo lo que quería era calorcito y estar con una imagen así súper verde de mis plantas y de mi jardín para que tengan una imagen bonita de este video. Y se pongan a manifestar con sentimiento, con emoción y sobre todo con fe en que puede suceder. Espero que sea de utilidad este video. Yo soy Lucho Garram. Déjenme saber acá abajo qué quieren manifestar en su vida y cómo piensan lograrlo. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Chao.